Llora poeta, llora Quiso exaltar la belleza que la flor le brindaba Mas cuando vio que la gente esa flor destrozaba Llora, el poeta llora El poeta llora El poeta llora Pobrecito Llora, el poeta llora El poeta llora El poeta llora Nadie ya mira el cielo, poco importa el amor En un mundo de orgullo, donde todo rencor Quiso escribir a lo bello que el buen Dios regalaba Mas cuando vio que la gente la belleza olvidaba Llora, el poeta llora El poeta llora El poeta llora Lora, el poeta llora El poeta llora El poeta llora Lora, el poeta llora Sin que nadie sepa su dolor El poeta va llevando y llevando amor Llora, el poeta llora Y ahora como está tu sonido sanitario Lágrimas son los votos, votos Llora, el poeta llora Que cosa tiene la vida caballero Uno viene y otro van y todos lloran Lora, el poeta llora El poeta llora Yo soy macho y le digo caballero No recuerdo cuántas veces he llorado Llora, el poeta llora Ya sea por un amor engañado O que el destino me haya tropezado Caramba Llora, el poeta llora Oye, su llanto es el llanto Que nadie se entera y todos se burlan Tú verás Llora, el poeta llora El poeta lloró El poeta lloró López López El poeta lloró El poeta lloró El poeta lloró López López Gracias.